Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video del canal Aquí somos 87 y comentando si hay un nuevo video Un nuevo jueguito que salio hace un monton de años Llamado 911 Y va de que te dan una ciudad Y hay un monton de movidas y tienes que coordinar Bomberos, policia, paramedicos y demas Tiene dos modos, que es carrera o juego libre Por ejemplo, juego libre me ha gustado porque puedes poner cualquier ciudad Yo he puesto mi ciudad de España, del puerto de Santa María Que tiene, no sé, 120.000 habitantes y aparece Y también he puesto ciudad donde, por ejemplo, estoy ya ahora mismo que es Sheffield Y también aparece, es decir, aquí pones tu ciudad y siempre aparece Muchas veces tienen que buscar en pueblos pequeños Pero este es el modo sandbox, como quien dice Veis, tiene un montón de ciudades grandes para jugar Y tiene un modo campaña que todavía no lo he jugado Y vamos a meterle mano a ver de que va A ver, elijo una ciudad disponible, completo los capítulos Alcanza los puntos de votación de determinado número Historias únicas Después tenemos que estar en positivo durante la ronda O rutina diaria, hace falta más tiempo para terminar Vamos a poner historias únicas, vamos a ver de que va Ah, vale, puedo elegir el mapa Pues Miami Ah, Miami está... Está bloqueado No, tendré que pasar entonces primero A ver, espérate, que pase si cojo otra ciudad Uy, busqué el que Está todo de nuevo México Anchorage, Chicago No, me voy a apoyar a Alburquerque Ah, que te he visto a Alburquerque Ah, vale, perdón, que aparece ahí log Hostia, yo como un parguera Pues nada, vamos a empezar por aquí ¿Dónde empezamos? En... Lela de... Oh, wow, cerca de Pearl City Ciudad, precisamente diseñado, verdad Vale Pues nada, vamos a ver que tal se nos da Eh, voy a poner... Pues yo que sé, normal Sí, normal Para ver de que da esto Porque está jugando el modo sandbox Durante 45 minutos Para ver como va todo y demás Es decir, los controles y toda la cosa Y bueno, vamos a ver Vale, pues empezamos A ver, tenemos un camión de bombero extra Lo que pasa es que, claro No tengo personal que tengo Un policía y un médico extra Hostia, pues... Equipamiento, ves Puedes comprar, entre comillas, más personal Puedes pillar vehículos Aunque aquí ahora mismo estoy en modo historia Pero en el modo sandbox Una vez que lo tienes bloqueado todo Tienes un montón de vehículos Y... A ver, los policías, vale Por lo menos tienen pistola Los policías Lo único que... Chalet con antibalas nos hace falta Y somos 2, 4, 6... Sí, me puedo pillar Uh, pues voy a estar... Vale 6 Ahí está Me quedan mil pavitos Vale, esto más que nada Dice aquí que es eso Que el chalet con antibalas Puede absorber una... Bala mortal Porque, claro Aquí los policías Cuando se meten en enfrentamiento Pues resultan heridos de gravedad Pues me ha pasado en el modo sandbox Vale, entiendo que todos estos coches ¿Cuál es que tiene mayor velocidad? 145, 160 y 170 Vale A ver que tiene mayor conducción Ve para que aquí todos los policías Tienen también... Puntos de puntería y conducción Esta por ejemplo Que tiene... No Esta chica que tiene mayor conducción Bueno, la voy a poner aquí ¿Dónde está tía? Ah, no, que está aquí Ve, conducción tiene 81 Y su compañera tenía conducción 75 Así que nada Ponemos conducción 88 Conducción 81 Conducción 83 O sea, conducción 96 Pues... Vamos a cambiarlo aquí por el compadre ¡Ay! Siempre me equivoco con esto A ver Conducción 96 Tiendo que es para llegar más rápido A ver, conducción 75 Conducción 58 Conducción 96 Conducción 97 Vale Pues este chico Que venga para acá Este que venga para acá Ahí estamos Y a ver Dice conducción 82 Y conducción 89 Pues... Vamos a cambiar aquí al personal Y a ver Vamos a los bomberos Creo que tienen conducción 52 Hostia, 94 Pues... Tú vas a ser el conductor Vamos, está más claro que el agua Y luego conducción 96 Conducción 52 Bueno Vamos a empezar el despliegue Ah, mira, vale Como será la primera misión del juego Es un mapa pequeñito Como podéis ver Entonces Mira, esta unidad la voy a enviar aquí Mira, ya empezamos Una... Inconsciente desconocido Una persona ha sido encontrada Vale Pues vamos a enviar A los bomberos Uy, perdón A los paramédicos Vale Este coche lo voy a enviar A patrullar por aquí Y este coche lo voy a enviar A patrullar por aquí Y vale Este coche lo voy a enviar por aquí Porque se puede liar Porque siempre hay que tener Las unidades un poco ubicadas Uy Otra emergencia Mira A ver este Azul Necesita policía Fiesta ruidosa Necesita intervención policial Vale Si es sospechoso Pues mira Vamos a enviar esto Venga Oh, oh Empezan las llamadas ¿Qué está ardiendo? ¿Qué está ardiendo? ¿Dónde está? Muy importante Tengo que saber la dirección Vale Vale Vale, vale Que si no me cuenten más Vale Saca del coche Vale, pues nada Enviaré a los bomberos Sí, no se preocupe usted No se preocupe usted Que ya vienen los bomberos Ah, bueno Y aquí cuando Cuando llegan los policías Después de ver Lo que está pasando A ver Vamos Voy a avanzar un poco el tiempo Vale, mira Veis Aquí dice Vale Veis Están curando aquí Al chico este Que estaba herido Vale Vamos a ver Qué tal se le va Qué tal le va a la chica Oh Una nueva incidencia Oh Todos los vehículos A por él Venga, venga Venga Cuidado que estos coches Suelen ir demasiado rápido Ya he estado un vehículo Que se ha saltado un semáforo Ahora no lo tengo que preparar Sostar los cops Backup, backups Vale, vete para acá tú Mira, veis Ahora cómo va la cosa Están apagando el incendio Vale A ver, qué te ha hablado La policía aquí Vale Están poniendo una multa Seguramente Y aquí también Están poniendo Unas multas Y demás Vale, bombero Aquí creo que ha pasado Un chico sospechoso Se ofrece algo bueno Para comprar Vale, pues No Policía Ahí está La verdad es que el juego Es súper básico Tiene esta Como entre comillas Comillas tonterías Pero está muy guapo Tío, me encanta De hecho sacaron Este juego tiene 3 o 4 años Han sacado otro Vale Estas son las armas Que tiene Él tiene un puño Y mis muchachos Tienen armas y todo A ver Otra emergencia Perdone Perdone Esto está basado En hecho real Esta llamada Exacto Exacto Vale, perfecto Perfecto Vamos a proteger Un arma en la casa Para que me deje El aparato Esto está basado En un hecho real Tío Eso está basado En un hecho real A ver Aquí creo que Vale, bomberos Vale No, pues mira Ustedes quedaron por aquí Ya vais a esta unidad Que está aquí al lado Vale Tenemos aquí bomberos Tal A ver ¿Qué ha pasado por aquí? Quítate para A ver Camello Vale Pues tú Vete para acá Los iconitos Esto de aquí arriba Significa que llevan A un sospechoso Porque Si alguien Rompe la ley Lo arresta El último Tiene que Comisaría Pero voy a enviarlo Aquí in situ Porque no sé Qué es lo que está pasando Aquí Nosotros la llamada A veces es peligro Vamos a enviar Vamos a enviar Aquí también A los médicos Pues si la chica está herida A ver Vale Mira, veis Ya están llegando Los bomberos Vale, ahora ¿Qué pasó aquí? Colisión Vale Que venga para acá Podría enviar otro coche Para que esté demasiado lejos Tampoco quiero Mira, veis Ya van a ir ahora A llevar Los dos sospechosos A la comisaría A ver Otra demencia Rápido Primer Siempre en la dirección Siempre ¿Lol? Hostia ¿Pero qué ha pasado? Hostia Me ha quitado toda la reputación De eficacia Pero Pero no ha sido mi culpa Tío Pero no ha sido mi culpa Ataque epiléptico Pues nada Que vaya Tío No No mola Tío Que te quiten toda la reputación Por Que me ha colgado Tío Me ha quitado toda la reputación Y la eficacia Tío Joder ¿Pero qué pasa? Que entonces esa llamada Estaba hecha Para que me la perdiera Sí o sí Vale Tú estás de por aquí Esta mona Tía que esté por aquí A ver Parto Vale Pues nada Vete para allá Tú no te vas a ir muy lejos A ver Pues nada Vamos a avanzar el tiempo Tío No mola eso De que me hayan quitado Hostia Si no puedes hablar Por favor Prega cualquier digita En tu teléfono ¿De acuerdo? Hostia Voy a volver a Colgo y podemos Viver a llamar A ver Oh bien Me ha subido un poco La eficacia Menos mal A ver ¿Qué es lo que pasa aquí? Árbol caído Bloquear tráfico de vehículos Vale Vale Lleva una unidad De bomberos ¿Esto cómo va? Vale Están atendiendo el parto Hostia tío Me ha tocado un poco La mora Que me hayan bajado tanto Si es que el tío Me ha colgado Yo ¿Quién quiere que le haga? Tampoco me ha dado Opción de rastrear El teléfono Vale Vamos volviendo Al hospital Los bomberos Vienen para acá A ver Un poquito para acá ¿Qué ha pasado aquí? Perdida de conciencia No pensé en la pérdida de conciencia Por cosas desconocidas Pues mira Ya que estamos Vamos a enviar La misma ambulancia Total Como tiene espacio Para el otro herido Vale Pues tío Me ha tocado mucho La moral Macho Que me hayan quitado Toda la reputación Y la eficacia Por algo que no Por algo que no Ha sido mi culpa Tío A ver Vehículo Blockando el tráfico Labor técnica Pues nada Allá van los bomberos Coche abandonado La carretera Blockando el tráfico Pues nada Por cierto El viaje ya está a punto De acabar Queda 29 segundos A ver si llega A tiempo No, no creo Tío Me ha tocado un montón La moral Que me hayan quitado Todo Macho Ah, vale Vale Creo que todavía Tengo tiempo Para llegar Creo que cuando El tiempo pasa Pero hay una emergencia Te deja que Pueda Meterle mano Ahí está Venga Hostia 76 segundos Macho Joder Ignorado No Tío Ignorado No Tío Yo no Mira Un bombero Ha sido herido Yo no he ignorado La llamada Tío Yo estaba hablando Con el señor Joder En prisión Mira En prisión 3 Multados 8 Hospitalizado 1 Ningún fallecido 5 curados Asistidos Eficacia 19 Eficacia 43 Reputación 19 Hostia Hostia Pues si que No estamos Entiendo Ah vale Y hay un miembro Que ha sido herido Eso normalmente Lo que tenemos que hacer Es Ver El señor se va aquí Y no lo podemos usar Este mismo del equipo Está en recuperación Durante otro Otros un día Y no puede ser asignado Traducido un poco rara Entonces yo normalmente Lo que hago Es pues me pillo Otro bombero Por ejemplo Cojo y digo Pues yo que sé O no que tenga habilidad técnica Muy tocha Este mismo ¿Ve? ¿Cuánto tengo ala? Fierto Tengo 19.000 Pavitos 19.000 Pavitos Eh Hostia Que había mandado yo Este policía Sin armas Y sin nada Tío Pues mira Voy a comprar Esto Voy a comprar Esto Ah no Que tengo aquí todo Joder chaval Se me había olvidado Darle esto A los agentes Hostia Pongo malamente Por mi parte Chaval Ah vale Que cuando lo muevo Al lado izquierdo Vale 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 Ya sé lo que ha pasado Pues mira Ya que tenemos dinero Lo que sí voy a hacer También es Equipamiento Es decir Por ejemplo ¿Qué es de primer auxilio Para los paramédicos? ¿Cuántos son? Dos Cuatro Y seis Va Oh vale Pues hay uno que se va a quedar ¿Por qué? Porque esto dice ahí Que es de primer auxilio Que acelerar el proceso De curación Y puede ser utilizado Por todo tipo de personal Equipamiento universal Pues esto se lo vamos a dar A los paramédicos Que lleven todo Bueno no Los conductores No Primeramente Los acompañantes Y también va subiendo Va subiendo también De nivel Aunque tú no le puedes Ponerle ninguna habilidad Ni nada Tío pues me ha tocado mucho La moral Que me hayan quitado Tanto Y ahora Vehículos No personal Equipamiento Hombre tengo Tengo para otra Para otra movida ¿Ve? Para bomberos Pues mira Me voy a pillar Me voy a pillar Dos bomberos más Tío Conducción 79 Ah vale Que no tengo dinero Vale 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 Vamos a empezar Otro despliegue A ver que ya se nota Esta vez Vale Volvemos a lo mismo A ver Como aquí puedo hacer Se puede poner La unidad De donde tú quieras Aquí esta unidad Que esté por aquí Una unidad Que vaya hacia aquí De paramédicos Una que vaya para acá Y la otra Que se quede por aquí Porque pueda hacer falta Y luego una unidad De bomberos Que venga Hacia acá Vale Y ya que tenemos Todos los medios Un poco ubicados Vamos a darle A comentar el servicio A ver que pasa Vale Labor técnica Pues nada Que vaya lo con menos Vamos a ver ahora Que es lo que pasa A ver si ahora Puedo conseguir 100% eficacia Tío Aunque sea Pero que esa llamada Tío Me sigue Tocando un poco La moral Tío A ver A ver Cuanto de medicina Más nos pasa Eh Uh Quiero parar 9-1-1-1 ¿Qué es tu emergencia? Hola Yo escucho Mucho de ruido Que viene De la habitación De la habitación Se mantiene Como los niños No pueden dormir ¿Puedes hacer algo Con eso? Hostia Vamos a empezar Por el dirección Vale ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre? Vale Eh ¿Tú intentas preguntarles si pudieran cerrar la música? ¿Estás seguro que es seguro? No son como personas razones Vale, enviaré la ayuda Vale, para que vaya va a los cops A ver que ha pasado aquí Ataque pilético, vale, ya va una ambulancia Y aquí va... No sé si os envía refuerzos, tío Es que muchas veces se lía parda Y a lo mejor hay más asaltantes que policía Y necesitan refuerzo Vale, que se queden a él Bueno, que se vengan por aquí Ahora tengo ganas de saber Lo que está pasando aquí, tío Bueno, de momento parece que... No con un arma A ver Inconsciente, desconocido Vale, 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 vale Que me he quedado un poco pensando Y digo, hostia, a ver si aquí se va a liar parda Raro es que todavía no haya el camello Intentado hacer uso del arma Voy a enviar otra unidad No me siento seguro, tío Míralo, eh Siente refuerzo Si es que lo sabía, chaval A ver, que ha pasado aquí ahora Un herido Pues vaya, que vaya este medio de aquí Vale, 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 vale Por eso es que siempre hay que traer Muchas veces todos los medios posibles Hostia, pues sí que estaba lejos La otra ambulancia, tío Uy, quieto he parado 9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? Hola, mi estómago se suena muy mal ¿Cuál es tu adres, señor? Vale Vale, ¿qué ha comido? A ver, ¿qué ha comido? ¿Has comido algo inusual de hoy, señor? Bueno, quizás es porque de esos musulmanes Exacto Paliza combate, joder, chaval A ver, vale Esta ambulancia va hacia acá Vale, aquí va esta ambulancia Aquí están estos dos, joder, chaval ¿Y esto qué es lo que necesito enviar, tío? Joder, tío Vamos a pasar el tiempo Vale, los policías siguen con el tiroteo No Vas a venir a FK Oh, bombero Vale, labor técnica, vale Con una unidad me vale Vale, sí, vale Están te van para allá Uf, no veas, chaval A veces se lía eso En segundos pasan algo y pa Tío, ¿y por qué han venido aquí la... ¿Por qué han venido aquí los... Los cops, tío? Aquí los cops no tienen nada que hacer A ver, ¿qué está pasando aquí? Ay, señor Ahora Vamos a enviar una unidad aquí con ellos también Vale, ¿qué ha pasado aquí? Vale, viviendo en público Hostia, chaval Las cosas que se leen en el último momento Detectado hueso roto Y aquí, ¿qué está pasando? Vale Dolor de estómago Hombre, si se ha comido eso Que claro Hombre, si se ha comido ese champiñones Aunque sea de estos alucinos Que no te puede pasar factura, tío Uf, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿de verdad? Entonces Bueno, pero yo que sé Educala, ¿no? Pues yo que sé Le voy a decir que esto no es emergencia Claro No es una emergencia Vale, 21-100 Que no me lo baje Oh, vale, perfecto No me la han Vale, vale No me la han tirado para abajo Menos mal Vale, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Qué digo? Ya verá que me lo van a quitar todo otra vez A ver, creo que está pasando aquí Vale, están atendiendo al herido Vale, aquí están los copas Haciendo de la suya Vale, vale, vale Uf, a ver cuántos policías Están heridos, tío Bueno, parece que el día de hoy Medianamente va bien Vale, mira Ya van para la central Estos que se queden por ahí No, de hecho, mira Tú te vas a venir por aquí Vale, mira Este fuegón va lleno Va a estar las trancas Y tú quédate por aquí Tú no te vayas muy lejos Y esto ha parado ¿Qué pasa aquí? Accidente causado Por conductor ebrio Vale Esto Y esto Venga Vale, vale Perfecto Vale Que se venga por aquí Un coche de policía Para que pueda pasar Hostia Vamos a ver Vale No, no, no Tío, que me ha bajado otra vez la eficacia Venga, tío Por el amor de Dios Ay, señor Qué paciencia, tío No, otro día el traste, macho Bueno, todavía me queda Algo de tiempo A ver Vale Este tiene pinta de que Fiesta ruidosa, vale Ay, señor Qué paciencia, tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Exceso de velocidad, vale Vale Que se unan todas las unidades disponibles Que se me escapa 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 9-1-1 ¿Qué es tu emergencia? Hola Hay algunos chicos aquí Luchan ¿Puedes hacer algo sobre eso? A ver ¿Cuántos de ellos hay ahí? Hay dos ¿Vas 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 Si ¿Vas ¿Vas Si No 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 ¿Vas 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 Dime Una Precisa Adres De Incident Vale ¿Has herido? No No Creo que Hicieron 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 Así que Nada Venga Vamos a ver Que es lo que Está pasando Ahí Voy a enviar Una unidad Por aquí Por lo que Puede pasar Porque aquí Se puede liar Vale Multa Vale No me conté Historia No me interesa El hombre El hombre agresivo El hombre agresivo El autor de la llamada Vale Perfecto Pues nada Pues ya se acabó Este día Todas las unidades disponibles Total Ya este es el último trabajo Venga 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 Vale Perfecto Piración de aparcamiento Joder Vale Hay un paramédico Que ha sido unido Bueno A ver cuánto dinero Te han ascendido A esta ciudad Pulsa aquí Para continuar Vale No sé a qué ciudad Me han ascendido Pero bueno A Miami Me han mandado A Miami Ya tú sabes A ver Vamos a ponerle Yo que sé Normal otra vez Me han mandado A Miami Ya tú sabes No sé por qué Estaba andando así Con este acento Pero vamos a la puña A la medenca Hostia Hostia Vehículo De patrulla Deportivo James Crockett Hostia Recapture Estos no son unos personajes De De una película Americana O de una serie americana Tío James Crockett O se me está yendo a mí la pinza Oh Contamos con helicóptero Perfecto Los helicópteros son la hostia Vuelan hacia la zona Tío A ver Vehículo de rescate No me hace falta Vehículo policial ¿Cuántos tenemos? A ver cuántos Tenemos 20.000 dólares Voy a intentar Pillar el primer equipamiento Vale Serían 2 4 6 8 Y 10 10 chalecos antibalas Que serán 15.000 Pues ya está Vale Pues A ver Vale Vamos a poner chalecos antibalas A los muchachos Aunque Espérate A ver Dice Haciendo el modo de tiempo Necesario para resolver incidencia Solo policía Hostia Tenemos Escopeta Mira Pues a este le voy a dar una A este le voy a dar una escopeta Y a este le voy a dar Una escopeta No Ay tío Que paciencia chaval A ver Una escopeta Para este hombre Ah Y ahora una escopeta solamente Vale A este hombre Le vamos a dar un rifle de asalto Una M16 Y a este chica también Una M16 Y vale Le vamos a dar Chalecos antibalas A los conductores No a los otros Porque hay que clarice Por poner un acceso rápido A la base de Vale Sobre la incidencia Solo policía Pues vale Se lo vamos a dar aquí A varias personas A este le vamos a dar Un chaleco antibalas Vale Y vale Mira Al final me ha sobrado dos No sé por qué Ah vale Porque se lo he quitado Vale A ver Conducción 100 Conducción 100 Conducción 60 Conducción 75 60 70 Joder 74 67 Vale Pues mira A ti te voy a pasar para acá A ti te voy a pasar para acá A ti te voy a pasar para acá Y nada más que puedo hacer Tío Bueno si Espera a ver 53 53 92 Pues mira Este para acá Esto para acá 99 65 Pues nada Ya sabéis el cambio Que se va a hacer 56 96 Cambio Y a ver 50 61 81 53 78 63 Vale 82 Joder chaval La otra cosa Si a ver Vehículo Que vehículo Podemos tener Y personal Que tenemos 8000 dólares Hombre De policía Vas bien Y de bombero Vamos a empezar ya Desplegue Que sea lo que quieras Que era Hoy tendrá lugar Un multitudinario Festival de música Necesitará un número Propiedad de unidades De tu equipo Para ganar cesura ¿Estás preparado Para ganar el servicio? No No pues ya que Entonces que me lo has dicho Vamos a crear Un nuevo equipo Que va a ser un coche Patrulla Y esto lo vamos a subir Hacia arriba Y lo vamos a poner aquí Y vamos a contratar Personal A ver Tengo aquí ¿Cuántos policías tengo? Oh vale Tengo aquí dos Conducción 98 Ya sabemos Lo que va a pasar Y Puntería 60 Vale Y luego Equipamiento Pues nada Una pipa para cada uno Y un chalequito Luego otro vehículo Tenemos tío Un coche médico Un coche médico Hostia A ver si tengo dinero Todavía para De escasa gravedad Que no requieren hospitalización Venga si Voy a poner Voy a poner Toda la unidad Disponible Porque aquí se va a liar Al parda Y antes De empezar esto Bueno 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 tío Aguera aquí mismo Vale personal Por cierto que tengo yo aquí De personal Vale Primero auxilio Y vehículo Personal Alguien que tenga 68 Pues mira Esta chica mismo Vale Tú te vienes para acá Y luego Equipamiento Personal No Vehículos Nuevo equipo Un cochecito de bombero Personal Pues mira Te voy a poner a ti Y de policía Voy a poner En la furgo A otro agente Mira Te doy una pistola Y a huir Y a ver Que iba a hacer yo Ah si iba a contratar Otro bombero Tío Personal A ver Conducción Técnica Mira este Venga A huir Si Estoy listo Pues bueno chicos Voy a dejar aquí El vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia arriba Si no os ha gustado el vídeo Dale pulgar hacia abajo Y lo importante Pusad la campanita Y botón de suscribiros Para no perderos Ningún nuevo vídeo Que suba al canal Chao